Centro Aguas S.A. se vinculó a la Jornada de Cuidado y Preservación del Medio Ambiente en Tuluá, actividad que se llevó a cabo en el marco del Día de la Bicicleta y del Medio Ambiente. Es un trabajo interinstitucional que venimos desarrollando no solamente hoy, sino con varias actividades que desarrollamos durante todo el año de jornadas educativas, siempre buscando sensibilizar al ciudadano sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, sobre la importancia de generar acciones puntuales como ciudadanos a favor de la ciudad, del medio ambiente, del planeta. Entonces, claro, Centro Aguas siempre fue apoyando y obviamente vinculándonos. Esto es un trabajo que hicimos varias instituciones de conmemorar esta fecha tan importante como es el Día Mundial del Medio Ambiente y le agregamos lo de la bicicleta. La idea era que hoy las personas de manera voluntaria dejáramos el carro, la moto en la casa y saliéramos en bicicleta. Por ejemplo, algunos no lo hicieron en bicicleta, sino a pie. Nos vinimos, por ejemplo, el caso mío, yo me vine desde mi casa a pie hasta el trabajo. Y qué bueno porque le sirve a uno de ejercicio. Y mira que inclusive lo comentábamos que qué bueno uno de los viernes que viene en camiseta y en ropa deportiva venirse a pie desde la casa o en la bicicleta. Ayuda al planeta y obviamente vamos generando conciencia sobre la importancia que cada uno tenemos en generar acciones encaminadas a contaminar menos, al menos ruido, menos emisión de gases que afectan obviamente nuestra calidad de vida. Hoy nos encontramos, como ustedes ya saben, hay nueve puntos de acá de la ciudad de hidratación y de información. Definitivamente estamos sensibilizando a todas las personas sobre la importancia de que utilicen medios de transporte alternos como la bicicleta, de caminar más. Y hoy pues estamos entregando también bolsas ecológicas para que la gente utilice menos la bolsa plástica. Estamos con puntos de hidratación donde estamos estimulando a la gente que trae lo del tarrito, el termito para utilizar menos vasos, menos icopor, menos cosas que nos están contaminando y que nos están generando impactos muy negativos sobre el medio ambiente. ¡Gracias!